Los bancos han liderado las subidas en el IBEX y le han impulsado por encima de los 9.100 puntos. El selectivo español ha subido un 0,61% este viernes y acumula un repunte del 1,6% en el conjunto de la semana. Los inversores se han lanzado a comprar valores del sector financiero después de descontar que las medidas anunciadas ayer por el Banco Central Europeo son beneficiosas para la banca. Así, Sabadell y CaixaBank han subido más de un 7%. Y como viene siendo habitual, siempre que sube la banca baja el sector energético. Naturgy, Endesa e Iberdrola han bajado más de un 1%. Y entre medias se ha colado Grifols que ha caído un 1,81% y eso que Bank of America Merrill Lynch ha emitido un informe favorable en el que reitera su consejo de comprar acciones de la compañía y destaca su sólida posición global. En otros mercados, el barril de Bren cotiza en el entorno de los 60 dólares mientras que el euro se cambia por un dólar con 10 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com.